¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¿Estáis preparados para ver un ejército bestial de... 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 ¿de qué? De farming de Ayuntamiento 9 Sí, aquí estamos con mi cuenta Pedrosa92 Y lo que vamos a ver es un ejército de farming A mí me gusta mucho por lo siguiente Puedo atacar cada 20 minutos Solo tarda 20 minutos en hacerse En esos 20 minutos, pues puedes estar viendo la tele si quieres O haciendo los deberes del colegio O en el trabajo, da igual Cada 20 minutos, eso significa que cada hora, más o menos, atacamos 3 veces Fijaros, súper fácil Vamos a atacar, ¿vale? Y ahora os explico Vamos a buscar por aquí partida Vamos a buscar escudo activo Sin problema, venga, vamos a darle duro Este nada Siempre tenemos que buscar una aldea que nos dé más recursos de los que nos gastamos en el ejército, ¿vale? Por ejemplo esta 110.000 de Elisí, ¿vale? Ahora, cuando terminemos de atacar vamos a hacer la cuenta para que veáis cuánto Elisí cuesta hacer este ejército, ¿vale? Sin contar los hechizos, porque los hechizos en farming la verdad es que yo no los utilizo mucho Fijaros, una base, bastante fácil de atacar la verdad, tiene los antiaéreos en el centro Pero bueno, el tema está en que tiene aquí un antiaéreo y como llevamos este tipo de ejército Lo primero que tenemos que hacer es atacar por la zona más cerca al antiaéreo, ¿vale? Que es esta de aquí Entonces, lanzamos aquí unos gigantes, ¿vale? Unos que vienen siendo todos Ya que no hay ninguna defensa de esa alpicadura que quite mucha vida Solo el mortero y es muy muy lenta Esperamos un poco y ya metemos el castillo del clan, el rey, la reina, unos cuantos barbaritos por detrás Y en cuanto se cargue la defensa aérea, nuestras dos sanadoras, ¿vale? Las dos sanadoras juntas Porque si sale una mina de rastreo, muere una sanadora y sigue la otra sanadora detrás curando, ¿vale? Los bárbaros que van por arriba ya no los hacemos ni caso, ¿vale? Nuestro ataque va a procederse por abajo Entonces tenemos que seguir metiendo por aquí más barbaritos, ¿vale? Para ayudar a las tropas que vienen, ¿vale? Vamos a esperar un poco Si queréis podéis utilizar hechizos Pero yo no los recomiendo ya que perdemos mucho el IC Y vamos a ganar todo lo posible ¿Por qué? Porque estamos farmeando Fijaros, sigue bastante bien el tema de las sanadoras Están los antiaéreos en el centro Entonces, muy muy costoso romper todos los antiaéreos antes de lanzar las sanadoras Pero bueno, ahí se me ha escapado Se me ha escapado y han matado al final a mi reina, no pasa nada Esto de la muralla, pues la verdad es que no lo entiendo Pero bueno, ya nos metemos hacia adentro Y tenemos 100.000 Lo que vamos a hacer es tirar por aquí unos cuantos bárbaros Y unas cuantas arqueras, ¿vale? Siempre bárbaros primero y después arqueras Intentar lanzarlos dispersados, ¿vale? Habilidad del rey, ahora que tiene por ahí unos cuantos barbarillos Y venga, que nos carguemos ya el ayuntamiento Perfecto Esto va bastante bien Vamos a lanzar por aquí algunos que otros bárbaros Para que no destrocen lo que viene siendo la torre de magos Las arqueras y no podamos destruirla Como veis, bastante fácil Y queda por aquí, pues esos dos recolectores Que simplemente lanzamos por aquí las arqueras que nos quedan Y ya llegamos al 100% Bien, claneros, fijaros Bueno, el mortero ese va a quitarnos bastante vida Pero fijaros como los gigantes están llamando la atención De las defensas Y vamos a poder cargarnos las defensas por arriba Entonces, esta es la estrategia ¿Vale? Esta es la estrategia que yo utilizo con este ejército Es bastante simple y como veis Un 100%, ¿vale? 30 copitas que nos llevamos Si queréis, pues bueno, ahora salimos Atacamos y nos bajamos esas copas que hemos ganado Y súper fácil, ¿vale claneros? Importante Vamos a poner el ejército a entrenar Yo siempre pongo, fijaros Hago así, así y así ¿Vale? Pongo aquí este En el primer cuartel pongo siempre bárbaros Un gigante y cinco arqueras, ¿vale? Si no os queréis complicar la vida Ponéis solo bárbaros ¿Vale? Un cuartel de solo bárbaros Otro cuartel de solo arqueras, ¿vale? Aquí a tope, arqueras a punta pala Aquí otro cuartel de solo sanadoras ¿Vale? Las sanadoras siempre ahí produciendo, produciendo Y, por supuesto, otro cuartel de solo gigantes ¿Vale? En los cuarteles oscuros Nada, absolutamente nada Y en los hechizos menos todavía para no encarecer nuestros ataques ¿Vale? Y bueno, como veis ya tengo una sanadora aquí Que es la que se había creado de antes Porque ya sabéis que cuando no hay más espacio Pues esto se pone aquí pendiente En cuanto hay espacio Sale la tropa y ya la tenemos hecha Entonces El ejército que necesitamos ¿Vale? El ejército que es de farming Que necesitamos para esto Es el siguiente Fijaros 13 gigantes 61 bárbaros 66 arqueras Y 2 sanadoras Esto es lo que sale Si... Uy, perdón Esto es lo que sale Si hacéis Si ponéis los mismos Los mismos Las mismas tropas En los cuarteles Según lo que he dicho ¿Vale? Más o menos Pues algunas veces Si donas arqueras Pues tienes más Más bárbaros Si donas bárbaros Tienes más arqueras Etcétera, etcétera ¿Vale? Por ejemplo aquí Bueno, ahora hablaré con el clan Y bueno, claneros Vamos a hacer la suma ¿Por qué? Hay que saber el total De lo que nosotros nos gastamos Fijaros Vamos a darle aquí Le damos a registro de ataque Fijaros 13.000 O sea, perdón 13 gigantes Que cuesta cada uno 2.500 Bueno, 2.250 Son 29.000 Las arqueras Valen 13.200 Las sanadoras Valen 20.000 Y la Bueno, los bárbaros Valen 6.100 Que es la tropa Que menos vale Bien En total Hace 68.550 Del Isis Exacto Sin contar Las 5 arqueras Que no nos las donan ¿Vale? O sea, perdón Que no nos gastamos Nada del Isis Que simplemente No lo donan Nos gastaríamos Aproximadamente Echando hacia arriba 70.000 Del Isis ¿Vale? ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos prácticamente Otros 70.000 Limpios 122 de negros Limpios Y 120.000 Bueno, aproximadamente Porque tardamos en buscar Una partida Y nos gastamos ¿Cuánto nos gastamos? 750 Entonces Para un ejército De farming Este es el mío Arquera Bárbaros Gigantes Y sanadoras Ya he explicado Mi estrategia Es bastante sencilla Primero nos cargamos El antiaéreo Lanzamos las dos sanadoras Y con la arquera Y los bárbaros Vamos esperando Para ayudar A los gigantes A cargarse Toda la base ¿Vale? Entonces Clanero Que se quede claro Que el ejército Que tú utilices De farming Si te gusta este Utilízalo Pero Si utilizas otro Y te gusta Que sepas Que siempre tienes que atacar Por más De lo que te cueste el ejército Haz la suma Calcula Cuánto cuestan Tus gigantes Cuánto cuestan Tus arqueras O cuánto cuestan Tus duendes Con gigantes Haz el ejército Súmalo todo Es imprescindible Hacerlo Para saber A qué aldea Debes de atacar Ya sé Que hay botines Súper buenos Por ejemplo Yo por aquí Pues no he pillado Hace ya mucho Porque simplemente Voy atacando Según como puedo Y mira Aquí hay un botín Medio medio Porque quería mejorar Algo en el laboratorio Y siempre busco El ICI Tal y como estáis viendo Pero bueno Claneros Este es mi ejército De farming Como ya he dicho Espero que os sirva La verdad es que A mí me encanta Porque puedo atacar Cada 20 minutos Ahora Sigo por aquí Hago un par de cosas En el ordenador No sé Me voy a hacer la comida Cualquier cosilla Que ya a punto De dar las 2 de la tarde Pero bueno Simplemente Le voy dando aquí A la pantalla Para que no me salga Que estoy Que si hay alguien Ya sabéis que nos preguntan Y bueno Le voy dando Y cada 20 minutos Ataco Y me va súper bien Porque he sido súper activo Así siempre Ataco aproximadamente Pues no sé Unas 15 veces al día Más o menos Y bueno Y bueno La verdad es que Me va muy bien Yo estoy súper contento Con este ejército Habéis visto un 100% La verdad es que Es bastante fácil Con esta estrategia Farmear Y bueno Claneros Os invito a que la probéis Aquí tenéis Mi ejército De farming Ya sabéis Compartidlo con vuestro clan Porque así Farmeréis Un montonazo Irá muchísimo mejor Y bueno Aquí os dejo Espero que haya gustado Como siempre A por todas Chau Chau